hoy es viernes 11 de septiembre en todos los vídeos lo vamos a nombrar que hablamos un poquito más en el primero porque hoy se conmemoran dos acontecimientos en la historia moderna trágicos y en el derrocamiento del gobierno de salvador allende en chile y el atentado a las torres gemelas en nueve y estamos no sé decidí hablar sobre un encuentro de cara a lampo porque a lampo lleva una vida muy coño madre muy trágica y también relató sobre la muerte y sobre la desgracia pero lo hizo sin juzgarlo este es el cuarto de los vídeos de las historias de lampo y está relacionado con el anterior porque a lampo al parecer cuando él creo que yo no sé en qué momento de su vida él trabajaba en un sitio donde llegaban los capitanes de barco pues tienen que hacer como unas facturas o algo a llenar con papel como cuál es la palabra cosas legales mientras hacían eso al parecer los capitanes contaban historias de ello por eso es que él tiene algunas historias que están basadas en el mar porque al parecer como que escuchó mucho de eso este cuarto se llama un descenso al maelström al parecer el maelström es algo que es una palabra como sueca de suecia o del nórdico y este cuento también es súper gráfico o sea el tipo te lo escribe que tú te lo crees y trata de el maelström al parecer es un fenómeno que ocurre en los mares del norte en Europa que es como un remolino que se lleva todo remolino no ¿qué es lo que pasa en el mar? sí, 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 exacto, eso pero se forma en el mar como remolino sí, como remolino y se acuerda en remolino lo podemos asociar con la canción de Cerati le aparece un remolino súper grande que todo lo que está alrededor como que lo atrapa y esto lo cuenta un sobreviviente de eso y él dice que cuando él él mientras vivió eso que fue un par de horas él dice que él tenía su cabello negro a sabacha y por lo que vivió ahí le puso blanco y la manera como cuenta como está dentro de ese remolino tú lo lees mami y tú parecieras que estuvieras allá dentro tú en verdad sientes que estás en ese torbellino entonces él empieza a sacar cuenta que él dice que los objetos ciclón no, ciclón creo que es con arriba puede ser que sea remolino tornotan porque tornotan es arriba que los objetos que salen y que no se destruyen son los objetos que son como cilíndricos porque eso es como que como que forman parques de remolino y después cuando pasa porque al parecer lo que sale sale destruido salvo algunos objetos y él como que se mete se coloca encima de un barril o encima de un objeto de ese estilo y él puede ser el hijo de ese que sobrevive pero él entra ahí con dos hermanos y los dos se mueren pero la manera como lo cuenta o sea es tú en verdad bueno casi todos él le escribía súper bien casi todos los cuentos de él tú los vives tú los vives y uno que le pasaba en su vida y otro que él lo que pasa es que eso es lo mágico obviamente el tipo no yo creo que él no tuvo que haber vivido eso pero a mí me lo cuenta es como si en verdad lo que se vive también era muy inteligente muy analítico porque él tiene otros cuentos que no lo le dije acá que tratan sobre yo era de crímenes y él inventó un personaje que es un detective y como describe al detective es parecer que fuera él pero la manera de pensar tú lo ves y tú dices súper brillante brillante como él analiza las cosas ¿no viste que éste? no, no el tipo era y se murió a los 40 años porque él nació en 1809 y se muere en 1849 y escribió todas esas cosas él quería ser poeta o sea él comenzó su pasión era la poesía pero con la poesía él no podía vivir entonces empezó a escribir cuentos y con los cuentos fue que empezó a ser más reconocido en algunos concursos y por eso es que su obra poética es muy pequeña en comparación con los cuentos porque con los cuentos es donde él podía tenía más motivación más ligereza no, salía más más cerramos eso es la vida eso es la vida eso es lo que todos los...